Luego de las detenciones de mujeres durante la marcha feminista de Irapuato, Guanajuato, el gobierno del estado reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza Sofía Güell, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reconoció que las policías se dejaron llevar por sus emociones y no controlaron el uso de la fuerza Creo que también algunas compañeras policías se equivocaron y eso desafortunadamente deslegitima todo ejercicio de autoridad que se pudo dar en el marco de la ley Entiendo que ya para ellas compañeras policías que no hicieron lo correcto en ese momento ya se abrió o se abrirá un archivo en asuntos internos Y que esto sea muestra de que tenemos que tener profesionalismo, control de emociones Ellas son la autoridad y no deben dejarse guiar por sus emociones y el enojo que pudieron haber sentido al ser agredidas, mencionó a la funcionaria Informó Paranoti 13, Iván Rivera Gracias por ver el video